Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki, un desplota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 taki-taki Quieres un besito como un naki, un desplota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki Taki-taki, tá-taki, taki-taki